El día de ayer el Instituto Tecnológico de Oaxaca se vistió de manteles largos al ofrecer un desayuno para sus equipos campeones y subcampeones en la pasada edición del Nacional de Intertecnológicos que se realizó en Mérida, Yucatán a finales de octubre. La reunión estuvo encabezada por el director del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Juan Cruz Nieto, quien dedicó unas palabras para las campeonas de fútbol, soccer y los integrantes del equipo tricampeón de básquetbol, así como los subcampeones de voleibol. Estamos contentos por los triunfos de los muchachos obtenidos en Yucatán. Esto nos da la oportunidad de comprometernos para que en el Nacional del 2016 en Celaya, los jóvenes vayan mejor preparados y jubilosos para superar sus propios logros. Tengo entendido que Oaxaca ya es vista como una potencia deportiva en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos al quedar en el sexto lugar. Con esto buscaremos ser sede en el 2018 en el marco del 50 aniversario de nuestro instituto. El director del hito agregó, antes de llegar a la competencia, los chavos vencieron la primera barrera llamada miedo a ser campeones, y ahora se han creado el hábito de vencer y lo reflejarán no solo en el deporte, sino en la vida misma. En el desayuno estuvieron presentes los integrantes del equipo tricampeón de básquetbol, encabezados por su entrenador, Luis Rey Camacho Luna, quienes entre tantas cosas, platicaron lo complicado que fue conseguir el tricampeonato después de ir perdiendo la final por 20 puntos, la cual se adjudicaron en tiempo extra sobre Chihuahua. También presentes estuvieron las campeonas de fútbol femenil, quienes junto con su entrenador, Alfonso León Méndez, se mostraron muy alegres después de conseguir el título venciendo a las anfitrionas 1 por 0 en tiempo extra, recordando que la femenil de fútbol había caído en la final en las últimas tres ediciones. También se les hizo un reconocimiento a los subcampeones de voleibol, quienes se quedaron a un paso de conseguir el campeonato. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes MBM Deportes